Pues creo que medio como razón pública y otros afines son realmente importantes, son un acercamiento diferente, objetivo, con una posibilidad de gran acceso por parte del público y me parece que contribuyen a la democratización de nuestra sociedad. A razón pública, muy feliz cumpleaños y muchos años más de labor por todos nosotros.